La mantequilla de maní es una pasta que se elabora en base de cacahuates tostados y molidos. Es comúnmente usada en Estados Unidos, Australia y otros países europeos, pero en Chile se puede encontrar en algunos supermercados de las grandes cadenas. Incluso también puede elaborarse en casa siguiendo sencillos pasos. ¡Gracias!